¿Qué tal amigos? Yo soy Hit. Vamos a tocar el Skeleton Dance Party en Nueva Casas Grandes, donde tenemos como artista invitada a Abril Ríos. El evento comienza a partir de las 9 de la noche. Estará en el Barcero Grande. Será un honor muy suave, así que ahí los esperamos a todos ustedes.